La finalidad es poder involucrar en primer momento a los docentes, docentes que de pronto tienen una trayectoria importante, dando clases, dando cursos y talleres aquí en la escuela, sobre su propia información, reflexión, datos que ellos manejan sobre la historia de la institución. Justamente enmarcados en el centenario de la escuela, queremos contar con la opinión y los testimonios de los docentes que tienen más tiempo trabajando en la escuela, sobre la historia misma de la escuela. Los temas que estamos identificándonos como ejes históricos, que son como momentos o hitos históricos a lo largo de los 100 años de la escuela, nos parece importante. Y los hemos definido como recorriendo cronológicamente por la historia de la escuela, comenzando desde su fundación, cómo era el arte en el país antes de la creación de la escuela, la fundación de la escuela, los primeros inicios del indigenismo, todo eso estaría como en un primer documental. Luego pasaríamos a, por ejemplo, la bonanza de la escuela con la dirección de Ugarte Leskuru, su gestión misma, luego la intervención militar con el gobierno militar, el periodo de la guerra interna, digamos, no podemos dejarlo afuera, y finalmente el rango universitario, ¿no es cierto? Creemos que por ahí tenemos así como mapeados puntos importantes en la historia de la escuela que son como, o están presentes, yo creo que están como vivos en los agentes de la escuela, en los docentes de la escuela. Entonces ponernos a conversar sobre eso creo que es sumamente importante y hasta saludable para la institución. Una primera manera de socializar, digamos, estos documentales va a ser en marzo, con toda la plana docente de la escuela. Esperamos que esto más bien genere una suerte de discusión y conversación más amplia con los docentes, pero queda como material de consulta, como bien dices, tanto para estudiantes, investigadores de otras instituciones, de otros lugares, y además para, perdón, generaciones futuras, ¿no? Que les interese un poco la reflexión histórica de la escuela en este momento, en sus 100 años, ¿no? La investigación sobre la historia de la escuela y la discusión sobre ella no ha sido lo suficientemente fuerte y con, no sé, pues, sistemática sobre la escuela. Entonces creo que es importante, aparte de tener una investigación, que de hecho la institución lo está haciendo, una investigación más académica y precisa, con datos históricos precisos, con documentos, es sumamente importante tener, digamos, la versión más sentida, divida por la experiencia misma de los docentes, que todos los que están conversando aquí han sido estudiantes también de la institución. Y este tema va a ser el consejo que le dieron para la atención, que se quejaron, que te vaya a Catarros y te va a quejar en Roma, en Grecia, pero Catarros y... Catarros... Catarros...